Yo no sé si tú comprendes Que te pienso de luna a viernes Que verte con otro me duele Pero está bien, pero está bien No sé si tú comprendes Que te pienso de luna a viernes Que verte con otro me duele Pero está bien, pero está bien More fire, tú me prendes Pasan años, pasan meses Yo los lunes como imbécil me cuelgo Están pensándote El martes de arrebate Una seta en puro bate Siempre gano, no hay empate Pero te ganse No supe valorarte Full descarte Mal maliente, te extravíe Y me fui a la miércoles Ya no juegues con mi ego Te lo ruego que te juegues Voy de nuevo a beber Por enésima vez El viernes si no vienes Yo no sé lo que tú tienes Deja al bobo de tu jebo Solo bésame El sábado te olvido El domingo estoy perdido Pero si que eres prohibido Voy a darte Alócate y tócate Bien, tócame la boca Mórdeme como si fuera Un acto insólito Que lleguen los peritos Y te recoja fiscalía Porque yo contigo Fue un acto misóginos Desde la vez que te vi Supe que era para mí Pero ahora te vas No sé qué será Y yo Sigo solo Me controlo Tampoco sé dónde estoy Muero solo Nací solo Mami, esa es mi versión Yo no sé si tú comprendes Eh, eh, eh Que conmigo no tienes pierde Eh, eh, eh Que se mongolta que te pierde Eh, eh, eh Nos vemos en las diez Yeah Mami, han pasado años sin tenerte Sé que ya no puedo verte Y no sé qué hacer A veces pido al cielo Que esto sea un sueño Y hablarlo con mi padre Por última vez Me siento confundido Estoy re puta perdido Me llega al pincho todo Y no sé por qué A veces creo verte a luz Y no contenderte Pero creo que Solo me es más viajé Otra vez llegó el sábado Estábamos gastando sin reparo Me siento por dentro como Miller Pero aquí todos coreandiles Sé que tengo mis motivos para matar Pero no lo voy a hacer Sé que es parte del proceso Y no será la última vez Yo estaba dolido Un poco perdido Pero No te olvides Te fuiste sin destino Yo casi hijo herido ¿Qué chucha fue? Estoy arrepentido De haberte querido Si yo te muero No sé lo que está pasando Está mirada Me tiene mal Me tiene mal No sé lo que está pasando Hoy me sufreí Díaz No sé lo que está pasando Y no sé lo que está pasando